¿Y si una doñita? ¿Una viejita? Yo le rompo lo de ella, no aburdo, por mi cobaldo, durísimo. Dile a una viejita tuya que me dé 25, que le pueda aportar a la... ¿25 mil pesos? ¿Qué pesos? ¿Dólares? ¿Y qué yo voy a hacer con pesos? No, pero por 5 mil que me ponga, yo le doy duro, duro le doy. ¿De 50 años? Yo le doy durísimo. ¿70 años? Durísimo le doy. ¿80? Inválida. Hoy no me cobaldo. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube Sin Tabú con Jessica Pereira. En esta oportunidad nos acompaña un joven, vamos a decir talentoso, con unas artes que han sido publicadas en sus redes, en sus en vivos. Un muchachito joven que le gustan las féminas y a los hombres también, porque tú tienes par de enamorados, ¿verdad que sí? Ya, tú no sabes nada. Señor Jiménez, bienvenido. ¡Qué loco! ¿Se nos dio? Se dio, sí, porque estaba planeando hacer par ya. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Ok, tú no te llamas señor Jiménez. No. Dame tu nombre de verdad y tus cosas de verdad. Yari Jiménez, yo me llamo. Ok. Mayor de edad que lo importante. Claro. Para arrancar con Sin Tabú. Explícame esto, ¿eres dueño de un dealer, socio de un dealer, imagen de un dealer? ¿Qué haces con el dealer? Yo soy socio. Socio de una renta, no dealer, renta. Ah, renta car. Sí. ¿Socio que compras caros y los metes ahí o eres socio de todo? Socio, por ejemplo, yo puedo invierto en un vehículo si hay que comprarlo para rentar, o sea, sí. ¿Y cómo tú siendo tan joven eres socio de un renta caro? Bueno, mi jefa, miren, yo trabajaba, ¿verdad? Yo trabajaba, yo me busqué, o sea, yo me buscaba, yo compré mi primer carro, después yo lo vendí, le gané dinero, volví y lo vendí, ahí yo me quedé a pie, y ahí yo empecé a invertir, pero quedándome a pie. O sea, yo empecé a invertir dinero, pero estando yo a pie, sin yo estar montado, empecé a invertir en vehículos. Ok. Y ahí sí fue pasando. ¿Cuántos carros tienes? No, no, es decir que muchos, dos. Ah, no, pues está bien. Claro, nada más. Dos carros, entonces de esos carros tú los dejas en el dealer, los rentas y coges tu ganancia. Antes de eso, ¿qué hacías? ¿Qué estudiaste? No, yo la escuela normal, yo de ahí no pasé, yo terminé la escuela y yo. Ok, ¿y por qué tú eres tan tímido aquí y en las redes te ves tan picante? Yo no soy tímido, lo que pasa es que estamos normales. Yo inventé uno que te puede hacer una bulla con un tema personal. Tienes la voz de angelito, ¿verdad que sí? Como chilling, como tranquilito. Ok, hábleme de tu familia, vamos a hablar un poquito de tus raíces. Vienes de un barrio, vienes de una familia de clase media, o más o menos, o millonario y cayeron pobres, o rico todavía. Ojalá hubiese sido así. No estuviera aquí si hubiera sido así. No, estuviera aquí, pero con más condiciones. Opa, opa. No, yo, mi familia de clase media, o sea, nunca ha faltado de que nada, pero siempre hemos estado, o sea, bien, no de que todos los gustos del mundo, pero nunca ha faltado nunca nada, en verdad. Ok, ¿de qué parte de República Dominicana eres? Yo soy de Santo Domingo Oeste, no te digo el, tú sabes, pero Santo Domingo Oeste. Ok, ¿mantienes a tu familia? En verdad, no, yo ayudo en mi casa, claro, porque yo nada más vivo yo y mi abuela. O sea, yo me había mudado un tiempo, pero ya en mi casa yo no hay nadie, nada más está mi abuela. Yo me mudé con, volví para allá, arreglar la casa, cosas, invertí para el par de vainas, chiro y cosas así, y me mudé con ella otra vez. ¿Dónde está tu mamá y tu papá? Mi mamá anda, qué sé yo, esa mujer anda durísima. Y mi papá, mi papá, yo siempre lo veo, claro, papá es un jociadal, tú sabes. ¿Pero te la llevas bien con él? Claro, claro, yo le ayudo y todo, claro que sí. Tú dices que tu mamá está durísima, cuando está durísima hablamos de una mamá ruling. Ruling, sí, sí, yo he visto a mi mamá como tres veces en mi vida, tres o dos veces. ¿Y la saludas? No, no, yo no lo con ella, no. Un día al año, cuando le da la gana, le ponemos el monitoreo, me habla. Mi mamá es mi abuela porque me crió. Ok, ¿con tu abuela si te la llevas bien? Claro. ¿Esa es tu mamá? Mi mamá, esa es mi mamá. Ok, que es la señora que tienes en... Es la medalla. ¿Cómo se llama tu abuela? María, yo la tatuada. María, qué linda. ¿Y a qué edad tú vas a vivir con tu abuelita? No, desde que yo tengo razón, desde que yo digo, hola, yo vivo con ella. ¿Tu mamá te entregó a tu abuela? Sí. O sea, ella es mi abuela de parte del padre, pero mi papá no me dejó con mi mamá y me entregó a mi abuela. Si pudieras cambiar eso, lo cambiaras, ¿o no te importa? En verdad, no, porque nadie sabe, yo no puedo adivinar cómo iba a ser yo tanto viviendo con ella. Yo sé que ha sido bien yo viviendo con mi abuela, eso sí. Ok. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Claro. Yo conozco de ti, yo, a través, ajá, ¿por qué, verdad? Dime. Dale, dale. A través de tu relación con Chupamela. Sí. Pero yo sé que tú vienes de la calle rodándose mucho, lo que pasa es que eso te ayudó a viralizarte un poco más. O sea, a viralizarme sí, pero yo hacía TikTok, era como en chiste, yo hacía videos, ya un video, un ejemplo, yo estaba en una discoteca, me ponían una música y yo hablaba en el video y lo subía. Y ya, pero no era de que yo me promocionaba como nada de eso, no, mi Instagram era normal. Yo hasta privado lo tenía. Ok. Que no era el que quería decir, qué fama. Cuando te metes con Chupamela, yo sé que tú has hablado de eso en varias entrevistas, pero esto es curiosidad de este lado. Sí. ¿Te gustaba de verdad o fue por sonido? No, ya me gustaba. ¿Por qué no era por sonido? Porque yo no quería publicarme. Ok. ¿Quién publicó primero a quién? Ella. Y ni tanto eso fue cuando su ex empezó a mencionar. Pero yo le dije a ella, como quiera, déjalo que hable. Y después cuando él le habló, cosa que no tenía que hablar, ahí fue que ella se desahogó. Y habló, pero ella no iba a hablar de eso, yo le dije que no me mencioné tampoco. Ok. ¿Por qué termina? En verdad fue como después de todos los chimes y las cosas, o sea que después de eso, empiezan a surgir screenshots viejos, mujeres viejas, amontales. Tú sabes por qué todo le va a llegar, porque ella dijo que es famosa. Y empezaron a llegar y ella, tomaron a otro lado, pero no fue de que terminamos de quequillado. ¿Tú le fuiste infiel? No, nunca. La verdad. Mientras yo estuve con ella, no. No, ya no estamos juntos, no me interesa. Ellos y yo no hablamos ni en pensamiento, no tenemos. ¿Se están bloqueados? Claro. ¿Por qué? Ellos tratamos de ser amigos cuando todo pasó, cuando ella empezó con el novio de una boya tiene. Pero él como que no confiaba en esa amistad normal, pero fue verdad. Ella me decía, o sea, podemos juntarnos a ver cómo fluyó esta amistad para decir somos bacanos como pana. Pero él le incomodaba, entonces nos separamos, dejamos de hablar para que él nos incomode. Y hay que respetar eso porque es su pareja. ¿Te pusiste celoso de su pareja nueva? No, porque ella no está conmigo. Si estuviera conmigo y hablara con él, claro que sí. ¿Te gusta? ¿Chupamela todavía? No, ya no. ¿Ni un poquito? No. ¿No la deseas? No. ¿Qué es lo que más te gustó de ella? Ella no es nada de lo que yo conocía. O sea, ella no es nada ahora de lo que yo conocía de ella. ¿Por qué? Porque cambió su forma todo. Ella no hablaba ni mal a la gente ni nada. Ahora, de la edad dice una mala palabra, que anda en la calle, que es 4-2 hasta las 7 de la mañana. No. 4-2 es la 42 rumbeando hasta las 7 de la mañana. Claro, claro que sí. ¿A ti no te gustan las mujeres ruling? Así no. O sea, ruling, que sea open, full, conmigo. Pero no di que es open ya en la calle, di que no. No es conmigo ya. ¿Qué significa ser open contigo? O sea, que sea, como te digo, como que sea lo más open, que esté abierta a cualquier de lo que sea, lo que sea abierta a todo. ¿Abierta significa 3? No, ya, y si no le gusta, yo tengo que aceptar lo que no le guste. O sea, a mí me gustan. Pero a ella, si no le gusta, a mi pareja, tengo que respetarlo, no sé, hacen y ya. ¿Y a ti te gustan? Claro. ¿Y otras? Todo. ¿Y qué es lo más perverso que has hecho? Recuerda, estás en un sin tabú. Yo sé, pero es que son varias cosas. Varios. Dame una. No, yo estaba con panamigo. O sea, yo estaba, 2 panamigo, 2 panamigo, yo y 2 más, como 5 mujeres, o sea, en una habitación, o sea, en una cabaña. Y todito, y nos cambiábamos, y cambiábamos, y así. Un pana, dos panas, tres, y los dos que no están aquí. No, eramos tres panas, o sea, yo y dos más. Entre esos panas tuyos, mencióname los tres panas más que tú tienes. Bueno, Elvin. ¡No! Ah, es su, mi Elvin. Ese es mío. Mi fuap. Ese es mío. No, ay tú, ese es mi niño, ese es como, por favor. Además, lo voy a defender, porque él tiene una novia seria. Baby, perdónalo. Sí, sí, sí. Elvin es cingón. O sea, no es que él tiene mucha. ¿Y estaba en la orilla de los cinco? No, 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 no. 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 Adivina. No, no. ¿Y el Gordo de Oro? No, el Gordo de Oro es mío, pero el Gordo de Oro no es de que desee, porque el Gordo de Oro es más, más, flowchil, y el Gordo de Oro no es muy de, tú sabes. No es muy de raro, es muy de calle. No, muy de calle, de que siempre tenga como en esos colos, como tú sabes. Entonces, no se da mucho a notar lo que él hace, pero él hace, pero que ya. Ok, además de esas cinco, una cosa es perverso y una cosa es lo más loco, es un ejemplo. Si yo te digo qué es lo más loco que tú has hecho por alguien, bueno, yo estoy inventando. Cogí, le compré un ramo de rosa y fue hasta un barrio lejísimo, en Puerto Plata. O sea, algo como extravagante que hayas hecho por alguien. Yo, a Pamela, el día de San Valentín creo que fue, yo la llevé para, o sea, yo la llevé a Ética y yo la había mandado a hacer un común cosa de flores. Entonces yo fui al carro, se la llevé y la entré para dentro y eso, y la mandé a C, y ven así. O sea, eso es lo más que yo he hecho, porque yo no soy del C. Eso no es ni mierda, un mocho de ramo, una discoteca, muchachos, tacaño, rugido. Eso es una vaina armada, una vaina armada que yo mandé a C. Es que yo no soy así, yo no soy así. Un ramo todo chupi, ¿verdad? Eso es mucho para mí, chupi. Yo nunca había dado como 15 mil pesos por el ramo. Ok, ¿te arrepientes de haber estado con Chupamela? No, no. Es que ella era buena. Yo lo decía, yo tengo chacos y todavía que, cuando yo estaba pensando, o sea, yo tenía una amiga que full de confianza, que yo decía que era mi hermana y todo. Cuando yo estaba conociendo a Pamela, ahí están los chacos, todavía yo le estoy diciendo. Ya, yo la conocí a ella, ella full bacanísima, ella chilling, así va. Y yo le estaba diciendo, ahí te lo he hecho y todo. ¿Usted es que ella superó, está más buenota ahora? Eso no me interesa. Ok, era un hombre de palabra. Es que es mujer buena y demás. O sea, tú mirándola allá, me operé, ya está buena. Esto, aquí, esto. Ok. Vi una entrevista, unos cortes, donde los vi a ustedes tres sentados. Tú, Chupamela y Papera. Ajá. Explícame eso, porque yo no entendí. En verdad, él que quería desahogarse, él se quería desahogar, en verdad. Él se quería desahogar, porque al final, ¿sabes? Él estaba lleno, no había hablado, dije todo lo que tenía que decir. Y él se desahogó, al final yo lo cogía chiste, porque yo estoy en el medio de... ¿Y cuál fue su desahogo que él dijo? No, que ella es mala y que ella es mala, y ya. Y ella, que él es malo. Y yo estoy en el medio, mirándole a los dos, que los dos son malos, y ya. ¿Y por qué tú accediste a hacer eso? Acuérame un poquito, porque tenía que reírme, estaba aburrido esa noche. Ok. Tenía que reírme un poquito con ella. Ok. ¿Pero lo volverías a hacer y que juntas a 0-3 para la mierda? Oh, claro. Sí, que ellos buscan una hoquita, una pizza, una vaina, nos tomamos una pizza y nos juntamos. ¿Se perdonaron? ¿Quién? ¿Tú y Papera? Claro, Papera está todo, haciendo su dinero por su lado y yo por su lado. Ahora. Instagram y todo, pero está bien. ¿Cómo fue? Me bloqueé de Instagram y todo, pero está bien. ¿Ahora? Sí, yo lo sé, me bloqueé de todo. Pero yo no entendí, porque yo los de ustedes están en una discoteca saludándose, dándose la mano. No entiendo. Después del video de... Sí, no me entendí nada. Oh, después del video, por... No, no, se la confundió. ¿Con quién tú hiciste ese video, por... Puede tener razón, no, no. La historia que él subió. No, no, no. ¿Tú subiste esa historia que dice Papera no coge cabeza? ¿Qué fue? Oh, no. Después de ahí volvimos y hablamos. Nosotros hablamos como una semana, normal. Que yo tenía un paririo. Ya me vi de llamar y todo, en el host que yo tenía. Yo me vi de llamar y lo puse al público y todo. Y él, normal, riendo, seguro. Y después yo veo como que me bloqueé de Instagram y de WhatsApp también. Y yo, guepa. ¿No será que se habrá enterado algo tuyo? Sí, la novia de él no ha hecho nada malo, no puede tenerse de nada. ¿Esa es la novia o es sonido? Porque allá hay algo raro. Chacho, qué novia. ¿Tú la has visto más? No, la he visto. Ok. ¿Es sonido? Claro que sí. ¿Ustedes salen con mujeres por sonido? Yo no. ¿Sabes la mujer que tengo ahí para dar un sonido rápido, que me escriben? Dame tu WhatsApp. ¿Para qué? Para verlo. No, en Instagram tú no puedes ver. Dame tu DM. No, y como quieras. Los chat que yo sé que tú vas a buscar son efímeros todos. Yo no voy a buscar nada, dame. Si eres un hombre, ¿de verdad me das tu DM? Es que no hay nada. Déjame ver. ¿Cuál es el miedo? No, no me ensino el nombre. Ah, suelta. No, efímero que yo hablo. Ya me dicen nada, ya me dicen nada. Ya me dicen nada. Cuidado. Oh, mira a mi amiga aquí. Ya la va a leer. Qué linda. Salud, lo va a llorar, amiga. Eso es viejo. Eso no puede salir. Eso no puede salir. No, Jessica está viejo. Ella está leyendo. ¡Oh! Ey, ey, ey. ¿Y te lo abrió? ¿Se lo abrió? Una... Baby of Player. No, lo que pasa es que no tiene efímeros, pero igual están abiertos. No, yo no tiro 10. Esas son cosas que se hablan, pero siempre hablo en efímeros. Los chat que estuve ahí, yo nunca le he tirado a nadie. ¿Y por qué esta niña famosa, ex de un artista, te escribió? Puedo dame el teléfono. Hasta que me respondas eso. Ey, ey, ey. Jessica, no, no digas. ¿Por qué ella te escribió? No, estábamos hablando de algo, era. Estábamos hablando de algo. Ella quería sonido. No, no, no. No, no, no. Trabajo. ¡Oh! ¿Este está preñado? Ey. No, ese es para mí, ese es para mí, ese es para mí. Full, full, full. Yo no dije... Yo no dije nombre. Jessica, tú eres, tú eres vos, sí. Yo tenía esta miedo de venir para que... Yo sé, yo sé. Ok, pareja formal. ¿Tienes? No, pero quiero. Pues ya... Yo con una pareja formal no tuviera ni las redes. Confía en mí. ¿Tú puedes vivir del dealer? Claro. Yo lo sigo. Ok. ¿Cobras promo? Sí, porque ya estamos ahí. ¿Cuánto tú cobras por una promo? Una historia, son 150 dólares. 150 dólares, como... 8 mil pesos. 8 mil pesos, 8 mil pesos. ¿Estás un poco caro, oíste? No te lo mando así con nadie. Yo hago mucha. Ok. ¿Y el feed? Son 200. Está bien. ¿Tú tienes 300 mil? No, 210 mil. Pero mi historia... O sea, mi perfil es un millón y pico, un millón 400 mil. O sea, tienes mucha interacción. Claro. Y la historia son 110 mil, 120 mil personas. Ok. ¿Estás soltero? ¿Qué buscas en una mujer? Descríbeme una mujer que te gusta. No digas de la inteligencia, deja tu show. No, no sonido. Tú tienes un año, muchacho, tú no estás buscando eso. No sonido, no sonido. Ok, ¿qué más? No sonido. Te digo la verdad, yo quiero una novia, pero yo no te dije cuándo. Ahora no es. Confía en mí. Ahora mismo no es. Con eso dije, yo no... Ok, pero el estilo de mujer que te gusta. Flaquita, sintética, con te... Cule... Pequeña, pequeña. Ok. Así, blanquita. No hay que ser curajerado tampoco, normal. ¿Entonces por qué le estás escribiendo la peñadita? Quizás como la amiga mía, como la amiga tuya. No. O sea, quiero decir así, pero no ella. Oh, mi amiga la de afuera. Que viene y va. Ajá. Sí, pero no ella. ¿Ella cuándo? No, esa. Ah. La de arriba. Ok. Ella. ¿Ella es mayor que tú? No importa. Yo sé por qué yo doy. ¿Tú has chapeado mujeres? Sí. ¿Tú tienes pinta de que sí, diablo? Si me dice que no, me retiro del del sin tabú. ¿Qué es lo máximo que una mujer te ha dado? Chacho. Hay mujeres que se han operado. Paso nadie que sí, ok, yo te pongo en chachas y todo, todo. Que se han, o sea, han venido y lo hemos visto y todo. O sea, no me gusta, como que no, no me gustan. O sea, como la forma y todo. Pero ella piensa que es por el cuerpo o algo así. O sea, que la mujer allá nada más de trabajar, come y trabajar. Entonces, o sea, que no tienen ni que ser. Ay, el gimnasio, la cultura, claro. El frío, son muchas cosas. Entonces, ellas vienen y cuando vienen, como que no me ven, dicen que ya van o vienen, se operan y vuelven y me tiran. A mí me mandan muchísimo. Yo tenía una que me mandaba como 250 de semana. 250 de semana. ¿Dólares? Sí. ¿Es una vieja, vieja, vieja? No. ¿La mayor? 20 y pico. Ok, la mayor. Como 32, como 32, 33, sí. ¿Y qué es lo más caro que te han regalado? ¿Una prenda? No, no, si no, si no. No, porque yo no dije que pido. O sea, yo me hago el muerto y me va. Pero yo no pido, yo no pido. Ay, ¿tú me revives? Claro, pero yo no pido. ¿Tú le informas a tu pobre abuela? No, yo no le tengo que informar. Ella sabe que yo hago dinero, pero ella sabe lo de la rencar y la cosa así, pero no. Lo de la red, ella no se entera mucho. Lo de la red de nada, porque dime tú que ella tiene. Ella tiene un teléfono, un celularcito que yo le tengo para vestir todo. No, tú agarras, por ejemplo, a esa muchacha. ¿Te gustó una tipa? ¿No te gusta mucho? Pero hay que darle, ¿verdad? Estamos en olla. Vamos. Y tú agarras y le dices a ella, dices, mira. No, tampoco así. Pero no, roto. Pero tú quieres, dime, que te mone tu remesa. Yo digo, tampoco así, que dices que porque yo tengo ya le voy a dar, estoy diciendo. Ah, ok. No, yo estoy en olla. Pero entonces aprovecha y le dices, dices, mira, mami, tú sabes que, ay, yo tengo tal cosa, pero este me no me alcanza para tal. Así, ¿qué tú haces? O sea, no. Dame los códigos. No, pero yo no tengo deudas, sino que si tú supieras que las veces que yo le he quitado dinero a las mujeres ha sido, por ella complacerme en cosas como salidas, ropa, cosas así. Una cuerita supreme. Cosas así. Un zapatico jorda. Cosas así. Y entonces la viajera te lo trae de afuera. Me manda el dinero también. A mí me gusta cash, mi dinero, mi dinero. Y se lo voy a decir de ahora. Eso es como un cuero. Cuando me dicen, mi dinero. No, yo lo voy a decir ahora. A mi esposa me relaja. La que me quiera mandar dinero, yo tengo sell cash. Ya todo lo que te quiera que me diga yo tengo. Yo soy un cuero también, como tú, tranquilo. Yo le digo, voy a dar mi dinero. Ok. Ya eso por un lado. Tienes tu noviecita. Estás haciendo todas tus cositas. ¿Por qué videos en Twitter? Que por cierto, todos mis pájaros te siguen y te ven pagina. Sí, eso yo lo sé. Ok. ¿Y por qué videos en vivo en Instagram teniendo rap? Yo te voy a explicar algo, en verdad. Porque la gente piensa que yo quise, ah, hice un video y dije, para irme a virar. Claro que sí, claro que sí. Un hombre normal no se está p***ando un video. Ah, pero yo soy mongolo. No sé. Bueno, a ver, a ver, a ver, oye lo que pasa. Yo estaba ese día, ese día, o sea, ella, yo tengo la hiperpresión. Dale. Ella me lo estaba p***ando. Entonces, yo tengo el teléfono para poner la música en la televisión. Entonces, yo estaba, así, te como un hombre lo estaba p***ando. Y yo te decía así, yo, dame un live, prendí un live. Pero la cuenta mía personal es la grande. Y yo estoy viendo y yo digo, o sea, lo hago ahí y lo dejo un par de minutos. No se puede mirar porque lo dejé como dos minutos. Y me quité. Después, un par de gente lo vieron y empezaron a pedírmelo. Me etiquetaban pidiéndome eso. ¿Por qué te grabaste? O sea, que no sé. Pero ella no sale. Yo nunca dejo que salga la cara. Ok. No lo vi, no sé. Pero ¿por qué te grabas? Que me aburrió eso y lo hice. Pero después el otro fue porque yo lo había prometido y ya. ¿Y a quién tú se lo prometiste? A los seguidores. Que me etiquetaban y todo. Y que mira. Live. Mira, Jessica. ¿Ese debe a los fans? No, yo no tengo fans. Yo tengo seguidores. Entonces, ellos me etiquetaban y todo en publicaciones. Y que live. Y me etiquetaban. Y tú eres tan bueno y tan responsable y tan disciplinado que hay que complacer. Esos son compromisos. ¿Te pueden tumbar la cuenta de Instagram? Sí, pero como inteligentemente. Yo dije, espérate, porque en mi personal me creé una seco y la hago ahí. Y ya tiene 50 mil seguidores. ¿Para qué tú veas? Cada p***, cada video p***, son 50 que le van a entrar. El diablo. Pero ponte a hacer un lif***, ¿verdad? Yo tengo lif***. Si tú supieras quién me puso a eso. Que me dijo, créate un lif***. Esa misma. Pamela. No, no. ¿La de Nueva York? No. ¿La pareña? No. ¿La primera? No, dame. No, yo tengo que seguir rápido. Yo tengo que seguir rápido. Ay, Dios. La que está abajo, la segunda. Sí. O sea, ella me dijo. ¿Pero eso se puede decir porque ella es amiga mía? No, no. Porque es amiga mía también. Entonces, no. No, mi amiga, mi amiga full, full. Menos mal, se lo m***. No. Ella no tiene censura. No, no. Y habla así. Yes. Ya no doy más pistas. Mierda. Gua, diablo, ya. No, no, no. ¿Por qué tú haces un lif***, muchacho del diablo? Si tú eres un c***. Que yo me aburro. Yo puedo hacer lo que tú quieras, pero yo te... Tú eres un muchachito. Yo me aburro. Seguro tuyo está regado en el país. Me subieron una página ahí de España. Tienen que pagarme por eso. Una página de España creo que fue me subieron. ¿En serio? Tienen como 200 mil billes y ya ahí, sí. Ok, ¿cuánto tú haces en el lif***? Ay, mi amiga hace mucho dinero en el lif***. Panita hace mucho dinero en el lif***. Esa sí. Ella dijo aquí que ella hacía como 50 mil dólares. ¿Quién es esa? Esa. ¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Esa misma. ¿50 mil quién? Bueno, no sé, pero ella hace mucho. Yo estaba en los Alpes heckeando. ¿Quién es ella? A mí con esa jefe. Te lo juro que lo dijo aquí, muchachos. ¿Pero quién vino aquí? Esa que tú me enseñaste. ¿Que yo te enseñé? Sí. ¿Tú te confundías? Yo le decía a la dios. ¿Quieres lavarte las manos, pero no dile el nombre también? Te ayudaré. Yo le enseñé a la dios. Todos los tigres, señor. Sí, pero esa no es yo. No sé quién es esa. No, esta es otra. Esa. Dame tu cuenta, mi lif***, para ver cuánto tú haces. No, no, no. El otro no me trae y no. Confía en mí. ¿Cuánto tú haces? Yo no he hecho nada. Mucho, ¿verdad? Porque yo no he hecho esa promoción. Tú no has visto que yo le he dado. O sea, no ha hecho nada y que yo le he dado promoción. No, ni mucho. Yo le di un ching en Twitter. En Twitter fue porque se me fue una foto viral en Twitter. Que la reposaron demasiado. La reposaron demasiado. Y por eso fue más con el Twitter. Pero no dije, dije mucho cuarto. Entonces, ¿haces contenido en el lif*** por placer? En verdad. ¿Pudieramos decir que tú eres como un actor p***o? No me acabo de eso, pero como que dice así, porque por placer, en verdad. Pero entonces sacarle dinero, ya que estás prostitutente por ahí. Le vas a sacar, viene live ahorita. Oh. Cuando salga, a las cuatro. ¿En serio? Claro. Cuatro, cuatro y media. Y eso ahora se me meten dos mil gente en un live. Porque son chismosos como el de Andra. Yo le hago ahora y me entran mil y pico, ¿verdad? Y le hago a las cuatro de la mañana sin decir que voy a hacer live. Y me entran tres mil y pico. Te voy a hacer una pregunta más agresiva, porque puedo. Dale. Hombre que se graba rápido, es narcisista y puede ser... ¿Cómo narcisista? Que se gusta el mismo. Yo no tengo, dije, ese full video. Yo, live. Pero yo no, dije, dije, que estamos sin ando y dije, yo te voy a grabar, dije, para guardarlo. Pero, uno así puede ser, pero no dije, dije, yo... Los hombres están ofrecidos dinero. Una propuesta indecente. Chacha. ¿Cuánto? Pal. ¿Dos mil dólares? ¿Eh? ¿Dos mil dólares? No, hubo uno que saltó ahí, un payaso. Yo no sé si le iba a dar, dije, diez mil. No, yo te voy a saltar, dije, ¿cómo esta gente? Digo, ¿cuántos mil de dólares? No, como diez mil dólares me ofreció uno ahí, sí. Yo no sé si le iba a dar, ¿no? ¿Por Diem? Por Diem. No, por Diem. Por Twitter me ofrecen mucho. Por el mismo Diem del Oli. ¿Sabes lo que están suscritos? Me escriban por ahí. Yo no vi la de cuarta. Si te ofrecen 25, ¿lo haces? No. Más maldito, sin que nadie se entere. No. No. Viva, y estás en tu vida y sin cabeza. Nada de eso. Nada de eso. Yo odio a los hombres. Los odio. A mí no me cae bien nadie, si tú supieras. O sea, me cae bien para la gente. O sea, yo dije, a mí no me tienen que me abracen mucho. Ahora un hombre, dije, dije... Está loco. Ey, es homofobia. ¿El qué? No, yo respeto todo lo... Bueno, pero si no se pasan conmigo. Porque yo tengo muchos panas normales. Hay muchos panas de las redes que son para mí. Ok. No se pueden pasar conmigo. ¿Y si una doñita? ¿Una viejita? Ajá. Yo le rompo lo de ella. No aburto. ¿Por mi cobaldo? Durísimo. Dile a una viejita tuya que me dé 25. Que le voy a aportar a la... ¿25 mil pesos? ¿Qué pesos? ¿Dólares? ¿Y qué yo voy a hacer con pesos? No, pero por 5 mil que me ponga yo le doy duro, duro le doy. ¿De 50 años? Yo le doy durísimo. ¿70 años? Durísimo le doy. ¿80? Inválida. Hoy no me guarda. Ahora, si tú me dices que un hombre te digo que no. Porque mi cuerpo es lo mismo. Yo lo que no le doy besito, ¿no? Ok. No le das besito. Pero si ella te lo tiene que dar a ti con la caja de dientes. Sí, ella... Es más cómodo si se lo quita los dientes para mi mamá, la verdad. Si tú... Yo le he pensado eso. Ese pudiera ser un fetiche. Es que eso tiene que ser como la boca, como un marshmallow. Como spongy. Como esponjoso, ¿verdad? Ok. ¿Te pasan las mujeres con tus amigos? Una que te guste... Dime la verdad. Una que te guste mucho. No, di que habla o no. Pero organizado. Flow or anything. Que nos tranquiamos ahí. Yo y un panamí, otra mujer. Así sí. Le dite ya. Yo voy yo. Ya sí. Pero no di que mira... Digo organizado, di que no. Ok. No, no. Lo deja pasar y... No, si ellos después... Porque ellos dejamos de ver, ¿no? O ellos se gustan y se tiran por atrás. Porque eso no, no. ¿Tú has tenido problemas feos en la calle? Si tú supieras que yo buscaba mi problema, no. Pero me... Yo no salgo en Santo Domingo. ¿No sales de Santo Domingo? O sea, no salgo en Santo Domingo. ¿Por? Muy difícil. Yo no hago... Si tú te fijas, yo no hago hosts en Santo Domingo. Y me escriben para muchos hosts en Santo Domingo. Muchos. ¿Pero tienes problemas en Santo Domingo? Yo no tengo problemas. La gente tiene problemas conmigo. No sé quiénes son. No me he mencionado ni sé. Pero ya intentaba atracarme ya varias veces. O sea, me han dado. Y no dije que es un motor, no. Vehículo, carro. Jeepeta, carro. Se van haciendo vehículos. Me trancan para atracarme y todo eso. Que me recuerdo que te robaron las prendas. Yes. ¿Las recuperaste? No. ¿Cómo fue esa vuelta? Yo vine saliendo... Estaba en un host con Pamela. En una discoteca aquí. De ahí cogimos para... Ben Lounge. Muy arriba. Estamos viviendo y yo ahí. Después nos vamos. O sea, yo mando a Pamela un Uber para su casa. Porque ya lleve un poquito retirado. Y yo vine para este lado. Y tenemos diligencia que sea temprano los dos. Entonces yo la mando y vengo. Cuando yo voy para mi casa, voy con un par mío que estaba allá también. Cuando llegamos, estamos parqueando. Y yo estoy viendo como que entra una guagua. O sea, yo dije, miren, de nada fue Pamela que le dio la loquera de que le dormía aquí. O qué sé yo. Y vino así. Y yo estaba afuera. Yo no me había montado el carro. Entonces entra una guagua y se parquea al frente del carro. O sea, no al frente, sino como un parqueo así. Y siempre me parqueaba frente a frente a la entrada. Dentro del residencial ya. Con la puerta, o sea, la puerta se rechaza. O sea, era muy difícil que te pasara algo. Claro, entonces cuando yo veo la guagua, cuando se les monta, no voy a decir el nombre, se les monta una persona. O sea, yo pensaba que vivía ahí, no sé. Y cuando yo miro que me voy a montar ya, que me voy a montar de mi carro, yo siempre dejo el carro encendido. Y lo apago de afuera, porque yo lo puedo apagar de afuera. Y yo dije, mi carro, cuando me voy a montar, ahí mismo ya me tenían, ya tú sabes. Me dijeron con la pistola, me dijeron con la galleta, quita de todo, qué sé yo qué. Y yo, no, yo te la paso, toma. Aparte de que yo se la paso, me montan atrás. En que llenaba, miren el pano mío. Se llevaron el carro y me preguntaron que dónde me lo iban a dejar el carro. Digo, ¿dónde te lo dejamos el carro? Y yo dejámoslo allí. Se lo llevaron, la puerta, la encontré en la ecológica. De allá de San Isidro. Con la puerta abierta, todo. Ya tú sabes. ¿No estaba raro ese trago? Está raro eso. Eso no hay que decir ni raro, eso me han dado. Eso se sabe que han dado. Eso es demasiado organizado. Me esperaron allá. Sabes la hora que yo llegaba y todo. Voy con esto. Grabarte teniendo relaciones. Arrancas con una mujer. Grabarte teniendo otros visitados. Porque me imagino que le vas a empezar a coger el gusto. Quisiera, pero... Hazlo para no la familia y cobra tu cuarto. En ese tema, en ese poquito, yo tendría que acomodar más el teléfono. Entonces, ahí todo el mundo va a querer cámara. ¿Entendiste? Entonces, yo trato de lo más posible. Por eso yo nunca pongo el teléfono. Dice que yo quisiera para acomodarme, porque como yo me veo en esos videos, yo parecón idiota. ¿Me entiendes? Porque tengo que salir a ver si salgo lindo, tengo que ganar la vieja, acomodarme porque era parado. Entonces, la gente lo ve como incómodo. ¿Tú me entiendes? Ahora, si yo pongo el teléfono aquí, es diferente. Muy diferente. ¿La mujer que tú grabas no sabe que tú la grabas? Claro, ya sabe. ¿Tú le pides permiso y dices, usted va a grabar, pero tú va a quitar la cabeza? No, voy a su live. Ya, ella lo que sabe, que no puede poner la cabeza. Yo quito la cara. ¿Y si tiene tatuaje? Eso nada más afectaría si fuera conocido. O si a ella no le importa y como quiera no quiere salir la cara, ok. Ya ella es la que decide. ¿Tu peor experiencia sexual, señor Jiménez? La peor. O sea, dígase que estabas en una cabaña, en una cosa con una chica, y tú dices, ¡Ew! Es que no hay peor experiencia de todos los hombres que el mal dolor. Eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes mucho. Y lo peor es porque si fuera ella, pero el mal aliento es lo peor del mundo. Más que el bajo toto. Claro. Confía en mí, o sea, porque es que el mal aliento va primero. ¿Y te pasó? O sea, claro. ¿Y qué hiciste? No, yo, yo, espérate. Me empezaron a llamar como 10 gente, ahí mimito. Ahí mimito. ¡Aló! ¡Aló! Empezaron a llamar muchísima gente. Beso en el... ¿A mí? Sí. No. Ahí piqué. Yo lo doy. Yo sé que te voy a inventar todo lo tuyo. Con el gente allí. A él no le gusta tampoco. No le gusta, no le gusta. Yo desearía, pero me pueden dar una galleta. Yo soy. Yo también diría una galleta, si es verdad. Te da como impresión. ¿Tú crees que es como un machismo dominicano? Dicen, no, mujer, pero diablo. Todo el mundo piensa eso. Y ya yo tengo ese pensamiento y no lo voy a cambiar, en verdad. Ok. ¿Cuántos en una noche máximo? Tres. Máximo. No te voy a decir como estos tíqueros. Yo te lo que sí hago. Tres, máximo. Porque tampoco yo soy un caballo, me voy a matar. Ok. Para después tener que levantarme al otro día a las cuatro de la tarde. Posición favorita. En cuatro. ¿Tienes algún número raro? El helicóptero sin hélice, vaina, tigre acotado. Yo disfruto en cuatro, yo, yo, en cuatro. Y tengo vida duro en cuatro, yo me gusta en cuatro. Nada más. O sea, sí. ¿Te gustan todos, pero ese es tu principal? Sí. ¿Te arrepientes de haberte acostado con alguien? Sí. Sí. Como cuatro veces. O sea, como con cuatro. ¿Por qué? O sea, yo no las cuento, pero cuatro. O sea, porque después de que pasó, fue la mujer del mundo. Y yo estoy viendo el aguacero, y tú estoy viendo todo, pero tú sabes que después pones a esa amiga para brillar. Lo peor que va a hacer la mujer es contarle a esa amiga cómo tú le das. porque después ya quieren. Entonces, la boca de la mujer es el problema. ¿Y si te empiezan a lanzar las mujeres? Es que eso siempre pasa, a quien sea. Oh. Eso nos da a mí. A todos los hombres, las amigas, que las amigas son malas, claro, porque si hay una mujer que se respete, tú sabes que no va a pasar. O que tengas amigas serias que no te vayan a montar ni te vayan a pasar respeto. Claro. Pero ya que las amigas que tienen amigas así de la calle, que andan duros, o son calladas y hacen de todo. Si tú, lo que tú le cuentes, que tú le cuentes que el marido le va a dar un molvo a él. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Hm? ¿Perdonarías una infidelidad? Depende. Si hay un beneficio, ¿sí? El diablo, que chapeador eres. Si ella dobló por su cuarto. Dame un par de pereza y quédate ahí, porque eso no es nada. Claro. ¿En serio? Oye. No, no. Es que ese hombre tiene un corazón negro y frío. ¿Eh? ¿Para qué? Pero no crees en el amor. Yo veo novia de panameño, novia, escribiéndome, efímero en Instagram. ¿Comprende? Yo no confío a nadie. Tiene un punto, porque la cosa que ha vivido, mira, no te estoy defendiendo, pero mira su situación con su abuela, o sea, difícil que él confíe en una mujer. Muy difícil. ¡Guau, guau, guau! ¡A qué edición! ¡Me ponen violín! Ok, fantasías. Ya que has hecho de todo, muchachos, ¿te queda alguna? Si tuviera que... No, no más que la dica... Yo no tengo dica fantasía, ¿sí? ¿Nada? No, dica... Yo es que ya he hecho muchísima... Es verdad, en un balcón, en un carro, en un... En un balcón, pero yo tengo video... Es un tinaco. Yo tengo video, en un balcón, yo video en un balcón mirando del 200 piso, pues yo... Ok, no tienes. Una guagua atrás en la cocina. Todo eso yo le hago. En un Uber, así, con calor. En un Uber no, sino un panamio llevándonos. No, en un motor ya, es otra cosa, ya dime qué moda, dime tú. Pero ya yo he hecho muchísimas cosas, yo he hecho muchísimas cosas. ¿Tienes...? La gente no lo cree, porque piensa, ¿qué no? ¿Qué no es joven? ¿Qué es? Tú no sabes la gente que andan duras en la calle. Hay una enana. No, eso como que no me... Eso es como me... Un niño, como una niña. Dios me perdone. Es que yo me siento así, como... Yo me siento... Aquí está una nena bien bonita. Yo la ven... Muy linda. ¿Neno? El neno, es un neno. Él es un neno. Era bonita. Habla. Ella es una bonita que a mí me dice... ¡Era bonita! Él es bonito, él es bonito. Ajá, yo vi en sus vainas que ella tenía un to... Todo el mundo ve eso. Pero el moreno no... El moreno no se dio cuenta de otra vez, el chiquitico. El malón. El malón. ¿Te ha acostado en una noche con una desconocida al 100? Una tipa que tú... Sí, sí, no te voy a decir que no. Sí, pero antes. O sea, yo andaba duro. No te voy a decir que no. O sea, yo siempre... Siempre... Tú sabes, siempre he tenido lo mío, pero cuando no hay tanta discrecia y que tú no tienes para llamar a una, porque la mayoría de mujeres con las que yo he estado tienen novio. Entonces, cuando tú no tienes una discrecia y que tú tengas una discoteca que tú estás ruling y ella se pone, ya tú le das un besito y ya tú sabes que tú la llevas rápido. ¿Te proteges? Obligatoriamente. Ya sabes que vaya a tener un montón de esto. ¿Te tatuarías el nombre de una mujer? No. ¿Para qué? No, ¿Para qué? ¿Qué significa eso que tienes ahí? Corazón reto. ¿Por? Si tú piensas que nada, como me gustó, me gustó en verdad. No pienses que fue que yo me enamoré y que como le decían y sonaron, que si yo me enamoré o no. Hay que ser, que tú te podías haber enamorado a los 18, y una muchacha linda te enamoró. Yo quería. ¿Y te puede enamorar otra vez? Si pasa. Es que eso no se busca, eso no se busca, eso no se busca. ¿Tienes algún piercing raro? No. ¿Te lo harías para tu OnlyFans? En verdad, sí. Una perla, yo me enamoré. ¿Cuál sería tu crush de las artistas féminas de la República Dominicana? Tengo dos, tengo dos. ¿Cuál? Y la quiero como juntas. O sea, tengo esa fantasía como juntas las dos. Ok. A Nayib y a María. Espeche. Oh. Oh. Yo creo que ellas son enemiguitas ahora mismo, te jodiste. No importa, eso es lo que se hace. Metas en un futuro, ¿cómo te visualizas? ¿Con qué sueñas? Yo soy José Rico. Yo quiero ser rico. Pero no rico aquí, rico allá. Salí de aquí, yo vení como con un, ¿me entiendes? ¿Sería capaz de hacerlo indebido para ser rico? ¿Cómo qué? No sé. Tú lo quieres poner y vender cosas si tú quieres decir. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo haría porque yo no me llevo eso, entonces si el que quiera ponerme, me ponga yo adentro y todo por mi dinero. Yo adentro por mi dinero, le doy a vieja, todo por mi dinero. Confía en mí. ¿Tú sabes que eres un niño, tú eres un chamaquito tan joven y tan chévere y tan buena onda? En verdad yo no, muy difícil, o sea, yo me he juntado con muchas personas del medio ya, yo nunca, no le he caído mal a ninguno, o sea, cuando nos conocemos ya porque mi forma es al revés, o sea, es un poco incómoda porque yo lo que hago es que me curo con todo el mundo. La gente se esquilla porque yo relajo con todo. Porque te veas a lo mejor muy ácido. Entonces, cuando yo me junto con, mira con el mismo Elvin, Elvin y yo, o sea, como que nos mirábamos, no hacíamos chistecitos en Instagram pero nunca me íbamos como tratados. Cuando nos tratábamos, él vio, él me cae bacanísimo. Pero Elvin es un pan de Dios, muchachos. Lo que te digo, no era que él me caiga mal, sino que no tenía... Con Elvin. Mi jovete. Baby, perdónalo. Perdónalo, baby. Deja picarme ahí. Mira, despídete de tus seguidores y dir que te vayan y te chequen en tu Instagram que pronto le vas a hacer un regalo. Le vas a hacer un cintabú privado en tu Instagram. Sí, no, yo le voy a decir, yo tengo una sección, así como el cintabú, yo tengo... Una vez a la semana le voy a su live a las cuatro de la mañana a las tres y media. Puede ser como un trío, puede ser normal, puede ser así. Ahí va. Mi amor, gracias por la entrevista, eres súper chévere, ojalá que te cuides. Espero que pronto se repita otra cool, parte 2 y vengas con una novia y hagamos un cintabú con una novia, a ver qué tal eres tú con novia. Cuidado, si una... Escuchan eso, una novia. Novias de señor Jiménez, tírenme, pasen un cintabú para ver si todo lo que él dijo aquí es verdad. De la que yo mencioné, mira a ver si hacen eco de eso. Tú estás hablando de las amigas mías, la de... No, yo le tengo que estar con toda la rama. Recuerden, dejaré aquí abajo qué parte de la entrevista la que más le gustó, gracias a Alex Diamond que premia con oro y además te puedes llevar tu pieza de ahora que es el mes de los padres desde cero dólar, sin intereses, sin crédito, sin nada. Así que, gracias, encantada. Eres muy chévere, que Dios te bendiga, mi amor. Y cuídate de la calle, oíste. Yo no salgo. Bye.